Música El enfrentamiento de las comisiones locales para la reducción de desastres, ¿cuál es la siguiente fase que corresponde ahora? Sí, buenos días, gracias, efectivamente ya la semana pasada llevamos a cabo el fin de este proceso que fue la acreditación de las diferentes coordinadoras, tanto locales, municipales como departamentales. Ahora pues viene el seguimiento a dichas coordinadoras, más que todo en los temas que se les ha capacitado a reforzarlos, más que todo en las coordinadoras locales vamos a estar esperando las diferentes solicitudes por parte de ellos para ver en qué quieren que se refuerce algunos temas, como por ejemplo, búsqueda de rescate, primeros auxilios, llenado de las boletas Sedan, que las boletas Sedan son la evaluación de daños y análisis necesidades, es una como estadística que se maneja a la hora que se da cualquier emergencia. ¿Se incluirán las más comunidades en este tipo de capacitación? Así es, UNICEF quiere hacer la segunda parte de este proyecto, de esta inversión en nuestro departamento, donde se van a tomar en cuenta otros municipios y por nuestra parte también nosotros vamos a estar trabajando con el resto de municipios y comunidades del departamento de Gutiérrez. En los últimos años UNICEF ha participado mucho en este tipo de capacitación. Así es, UNICEF es uno de los cooperantes que tiene la Secretaría de Ejecutividad con red, como todos sabemos, con red, pues, sobrevive en gran parte a donaciones internacionales y UNICEF, pues, es una de ellas que ha colaborado bastante en el desarrollo de la gestión de la reducción de riesgo de desastros en Guatemala.